Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo, entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Y dónde ver en vivo el partido de Santos contra Mazatlán. Este sábado 12 de octubre se llevará a cabo el partido Santos contra Mazatlán y aquí te decimos dónde verlo en vivo. Santos recibe en el estadio TSM de la comarca lagunera al Mazatlán, tratando de romper una racha de tres partidos sin victoria, mientras que los sinaloenses buscarán ligar su cuarto compromiso sin derrota y su segundo triunfo en fila. La victoria es necesaria para ambos equipos, pero el actual subcampeón mexicano requiere con urgencia los tres puntos luego de la sacudida que tuvo ante el Monterrey 1-2, perdiendo de último minuto. Los dirigidos por Guillermo Almada no han tenido una gran temporada, apenas suman dos triunfos por seis empates y dos derrotas para un total de 12 unidades, lo que los ubica en el lugar once general. Ganar significaría de entrada superar en la tabla al Mazatlán, que tiene 14 puntos, gracias a sus tres triunfos y cinco empates, y tienen tres derrotas. El conjunto del español Beñac San José ha tenido una temporada más aceptable, de acuerdo con su plantel, y colocarse en zona de repesca es ya ganancia, por eso sacar el empate o la igualada en Torreón será de gran ayuda para sus objetivos. Alejarse de la zona baja de la tabla y clasificar a la repesca, horario y dónde ver en vivo el partido de Santos contra Mazatlán. Fecha y hora será este sábado 2 de octubre a las 19.06 horas. Canal de transmisión TUDN